Esta semana en México se aprobó la reforma a la ley minera para la nacionalización de litio. El presidente celebró el fallo y resaltó que este metal es ahora un bien de la nación al tiempo que remitió contra sus adversarios por oponerse a la iniciativa. Además, López Obrador llamó a dialogar a los accionistas de las empresas extranjeras de autoabasto energético para evitar demandas penales. Nuestro compañero Alex Piñón con los pormenores. La exploración y explotación de litio en México quedará en manos del Estado tras las modificaciones a la ley minera propuestas por el presidente López Obrador. La iniciativa se aprobó fast track en el Congreso mexicano un día después de que legisladores de oposición frenaron en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia eléctrica que pretendía otorgar el control del 54% de este mercado a la Comisión Federal de Electricidad y también nacionalizar el litio. Esto fue calificado por el presidente López Obrador como un acto de traición a la patria pues el bloque opositor defendió los intereses de los saqueadores como se refirió a las empresas extranjeras. Algunos yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. No saben la importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro. En los últimos días Morena, el partido del presidente, ha lanzado una campaña para exhibir en redes sociales a los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. El titular del Ejecutivo descartó que estas acciones fomenten la violencia pues si la oposición cree que actuó bien, no tendría de qué preocuparse pese a que no vela por los intereses del pueblo. La oposición, los que votaron en contra, no tengo ninguna duda que están representando los intereses de las empresas extranjeras que están en la inversión eléctrica que no es menor, te voy a dar unos datos muy rápido. El valor del Sistema Eléctrico Nacional de México vale 315 mil millones de dólares o 6.6 billones de pesos. De eso, actualmente los privados tienen el 62%. Las modificaciones a la ley minera que entraron en vigor esta misma semana contemplan que no se otorgarán concesiones, permisos ni autorizaciones para la explotación de litio. Además, el Estado se obliga a proteger al medio ambiente y la salud de la población durante el proceso de explotación de este recurso estratégico. México hoy está buscando que el Estado tenga el control del litio y así también la explotación de este mineral estratégico beneficie a la economía de las familias en México, al desarrollo nacional y no a los sectores privados que la derecha defiende y que han buscado y que han logrado explotar muchos recursos naturales, minerales, la fuerza de trabajo de las y los mexicanos. Por otro lado, López Obrador aseguró que tal como sucedió con su iniciativa para nacionalizar el litio, el Tren Maya avanzará, pese al intento de boicot en el que están involucrados diversos organismos internacionales, con quienes por cierto se reunirá este lunes. Aunque la oposición calificó el rechazo de la reforma eléctrica como una derrota para este gobierno, con las modificaciones a la ley minera y el respaldo de la Corte a la ley de la industria eléctrica, el presidente López Obrador dio un paso más en su propósito de lograr la soberanía energética del país. Alex Piñón RT, Ciudad de México.